hola 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 estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy estamos aquí en como en un fortnite.io play on battleground.io como queráis llamarlo y este juego lo único que es de diferente a fortnite o a play on battleground da igual es que se juega con el navegador y es 2d si se juega con el navegador es como un punto y o algo como veis no hace mucho lo que juego porque miren aquí soy de nivel 1 y bueno hoy os enseñaré a enseñaros este juego como veis la interfaz del principio bastante guay yo seleccionaremos solo está solo duo y squad y también 50 contra 50 o sea dos equipos azul y rojo 50 contra 50 pero ese modo de juego es limitado y solo está abierto a veces y sin matizaciones juguemos ok como veis ha empezado aquí en el lobby y 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 a ver vale creo que ya me puedo lanzar por aquí o sea no hay mucha gente hay mucha gente tengo que darme prisa no 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 me ha robado la poción no me lo creo vale eh necesito ir a un lugar donde no esté la barra donde no me vaya a dar la barrera eh que creo que voy a estar caminando durante un buen rato guap espera bumba mueren vale vale espera guap vale me voy me voy eh a ver aquí dentro hay nada aquí hay nada interesante oh 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 guap no espera voy a huir voy a mejor huyo porque no quiero arriesgarme a morir a ver a ver a ver a ver ah la poción de escudo la poción la poción la poción vale me voy a ver en un sitio seguro a eso que es una pequeña como después me encuentre una como después me encuentre una grande vale es por aquí espera oh una caja de diamante nada una simple granada bueno son más bien tres tres simple granadas yo no quiero granadas la verdad me esperaba algo mejor oh guap porque yo no soy muy bueno con los explosivos en los juegos siempre me mato con ellos vale la barrera ya se está moviendo menos mal que he llegado aquí rápido a ver a ver estas dos cajas eh munición y stop explosivo bueno lo sustituiré parece guapo a ver después lo pruebo con alguien espero que no me vaya espero que no me vaya a matar con esto vale eh no hay nadie i bueno aqui he visto a alguien pasando por aquí ha sido mi imaginación Perdón. A ver, a ver, a ver. A ver si hay de un rollo a alguien. Espera, he visto a alguien, he visto a alguien. Se fue por aquí. ¿What? ¿What? Espera, no, no, no. Vale, vale, vale. Voy a intentar darle con una de las granadas. No sé dónde está, tengo que tener cuidado. Vale, ahí está. Voy a esconderme aquí. Se habrá metido aquí, supongo. No. No sé a dónde habrá ido. ¿Por aquí? No. No. ¿Dónde se habrá metido este? Vamos, mi rastro. Bueno, iré buscando un vendaje que necesito. ¡Ah! Ahí está. No, 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 no. Buah. Necesito vendaje. Urgentemente. Me queda 51 de vida. A ver. Esta caja, esto no se puede abrir, ¿verdad? A ver. No, 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 no. Vale. Bueno. Voy a intentar ir de la suya. ¡Uh! ¡Toma! ¡Oh! Tiene vendaje, tiene vendaje. Vale, voy a ponérmelo antes de nada. No puedo curarme más. Vale, cogeré esto. Y la munición. Lo demás lo dejo. Ehm. Vale, lo bueno es que ya tengo vendaje. Y quedan 6 personas. Ganaré. Quedan 6 personas. A ver. Uh. Quedan 5. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No! Me mataron. Y bueno, este ha sido el vídeo. Espero que les haya gustado. Si queréis jugar al juego, estará en la descripción. La verdad es que es muy recomendado. Me encanta el juego, ¿eh? Me encanta. Y bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!